¡Ajá! 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 No tengo tiempo para rapero falsante Habla mucha mierda, they fall a shit como un pulcante Pa' tu gata tengo algo pa' su voz que no es colgarte Está guillao' de pelotero entonces Tomás este va a tener Le hiciste remix al remix al remix Ahora no hay canciones pa' copiar pa' pedirme Soy de la calle desde los tiempos del vip ¿Y cómo te gusta mamar cabrón? Bájame el zippel Hiciste un remix y te crees el mejor Tú lo que haces es cambiar las canciones en español Se creen que están de moda pintándose el pelo como shady Ninguno son original, nah, shit is crazy Y que back to back te copiaste y a shit is whack to whack Está guillao' de pablito Te olvidaste que te metieron las manos por guapito Te hiciste loco y te apagaste Ahora espera que no él salga para volver a pegarte If you want, atrévete para enseñarte cómo se hace Después no me llames pa' hacer las paces Me and you not even in the same class Me acuerdo bien en el año 2005 Tú estaba en la carroza tirándole las pistas a Chavito Ahora quiere cobrarle disque 45 This nigga crazy, tú estás hueliendo perico Yo, yo, yo Gracias por ver el video.